muy buenas muy buenas qué tal hombre a tope un placer placer es mío david ya lo sabes tío ya sabes que nos conocemos hace poquito en persona yo ya te seguí hace muchísimo tiempo y es un honor y un placer que estés aquí macho gracias oye te quiero agradecer por tu participación en el congreso que hacemos dentro de muy poquito es espectacular lo que has aportado dentro del mismo y oye gracias lo primero ya sabes que repetimos cuando quieras que me encantó me pasó demasiado rápido el tiempo y cuando te pasa lo que te dije cuando acabamos cuando pasa demasiado rápido el tiempo que se nos hito muy corto eso es buena señal y eso es que hay que repetir bueno o sea ya sabes o sea que en cuanto a las versiones yo ya aprovecho y os dejáis historias el enlace del congreso que es gratuito que tenéis un montón 36 ponentes puede ser david más más son como 50 vale pues nada pocos ponentes clases de david del hit o sea un montón de cosas y es gratuito o sea aprovechar luego os dejaré el enlace y así le metéis caña pero vamos a yo creo que tener tiempo como tenemos ahora y poderlo emplear en nivelazo de gente que ha llevado ahí yo creo que es que es que es muchísimo agradecer muchísimo es una pasada mira les cuento un poquito básicamente es un congreso es 100% gratuito y va a durar en torno a 7 días y para que se hagan una idea cuentan con 5 clases de 2 horas conmigo donde vamos a tocar por ejemplo la primera clase que será el día 14 de mayo como trabajar cada grupo muscular como maximizarlo como elegir los ejercicios como cambiarlos como sustituirlos modificarlos a todo y es una clase de 2 horas en directo gratis habrá otro por ejemplo de trabajo específico para mujeres y de glúteos otra de hit pérdida de grasa eso más además un montón de entrevistas a referentes del sector que sin duda es que le va a flotar la cabeza les va a encantar brutal y es fácil de escribiros realmente luego os pasa el enlace arrastráis ponéis el mail y el nombre os suscribís y luego os llega un mail vale lo tenéis que meter como prioritario y aceptar el típico de clic aquí para confirmar el mail y ya luego os llego en esto y os avisarán o sea que es fácil se tarda en 10 segundos este apunte si quieres facilitarlo en mi perfil justamente tienes el link en el link que te aparece así que la gente si entra en mi perfil el que enviaste es por whatsapp lo es el mismo no si es el mismo luego lo enlazo el de david lo enlazo en las historias después así lo tiene más fácil mira esto es bueno recomendáis el curso para alguien que se que se haya sacado en sfa cpt y sea cafit supongo el curso este online explícale porque yo creo que es totalmente otro mundo o sea que tú lo puedes explicar mejor mira básicamente lo que busco es que abramos la mente y vamos a abrir la mente por medio de tres partes y es por un lado yo quiero aportar un montón de información y un montón de conocimiento en directo con temas muy bien tratados muy mascados para que realmente aprendas le va a servir tanto a entrenadores a nivel profesional como a personas que buscan mejorar sin más y después también me he arriesgado bastante me la ha jugado un poco y quiero ir un poco más allá y me he expuesto a muchas críticas por ello pero lo quiero hacer así y es que vamos a aprender de dos tipos de perfiles muy diferentes por un lado vamos a aprender de gente como álex de graduados licenciados doctores investigadores de gente muy académica que tiene un mensaje muy importante que darnos y que a ver no es el caso de álex pero hay gente que no es tan conocida y por otro lado he querido juntar también a grandes referentes del mundo de las redes de la influencia en las redes porque me interesa mucho que le transmitan a estas personas más del mundo académico cómo lo están haciendo cómo estás conectando con la audiencia cómo estás consiguiendo que tanta gente te siga que tanta gente te vea cómo estás haciendo que tu empresa sea rentable porque pienso que si combinamos en las partes la parte más académica con la parte de oye esta gente lo está haciendo bien pues es que es espectacular es lo que necesitamos justamente si sentáis en el mail veréis toda la gente que entrevista y gente de emprendimiento que dirías ostras nunca lo enfoco a nutrición y deporte y a lo mejor nos da un vuelco la cabeza decir pues bueno tienes tu panorama hecho así tienes tu esquema hecho así pues espera que le meto una patada y volvemos a reiniciarlo entonces yo creo que es lo guapo cuando empiezo a ver gente digo hostia es que hay muy variada hay desde nutricionistas temas ya además de fisioterapia cafés como nosotros es que hay un es guapo y aparte yo creo que es lo que mola o sea igual cuando hago directos cuando hago directos me gusta traer pues si tengo un crack como tú en café y en preparación física mañana traer una nutricionista es un ejemplo cuanto más variados realmente tampoco te vuelves pesado con lo mismo y aparte pues das la visión de diferentes partes o sea que yo creo eso es brutal 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 además quiero complementar lo que estás diciendo que normalmente y los que somos graduados los que nos indicamos un tema en concreto nos centramos exclusivamente en aprender del tema al cual nos dedicamos quiere decir por ejemplo un entrenador se centra en aprender de entrenamiento un nutricionista se centra en aprender de nutricion y todo eso está muy bien pero es que fuera de la caja es donde de verdad hay información súper valiosa que puedes aplicar en lo que estás haciendo y que de verdad va a marcar la diferencia en resultados entonces pensar fuera de esa caja y aprender de todo creo que es David yo la primera vez que empecé a hacer entrenamientos en en tercero de carrera de café empecé a hacer entrenamientos en típico gimnasio aquí es virgin active pues lo empecé a hacer y ya podías llevar en aquel momento si tenías más de 65 por ciento y dejaban colegiarte y ser entrenador y empezaba a llevar gente y gente está con sobrepeso y que es bueno te mejoraba de masa muscular pero no mejoraba de peso y ya os querían el peso el peso el peso no hasta que hice la famosa pregunta que es lo que me dio un vuelco a mí en mi cabeza me esquema dije qué comes cuando sales de aquí nada me voy al bar café con leche ensaymada y dios vale pues ya estamos hablando con un error entonces tendré que ir a mirar la parte de nutrición y eso es lo que me hizo ir despertando mi chip y decir me voy a meter un poco de nutrición pues si no al fin vale entrenas pero si el 90 por ciento de entrenamientos una persona o un entrenador es sobrepeso y no controlas la comida vale si el ejercicio hace mucho mejora salud mejora no se disminuye riesgo cardiovascular perfecto pero claro si luego te zampas lo que te zampas el objetivo al final si no bajas de peso sea por el problema que sea al final a mí me vas a dejar de pagar porque no vas a querer que sea tu entrenador por no conseguir resultados entonces cuando controlas un poco la nutrición y abres lo que dices tu mentalidad y vuelves un poco a decir voy a intentar controlar lo que pueda o tener compañeros que me ayuden yo creo que es cuando marca la diferencia de un profesional creo que vamos eso es lo que marca el chip totalmente álex pues el motivo por el cual te empezaste a entrar en el mundo de la nutrición ese fue personalmente fue ese o sea fue el que el que el preguntar la persona que me dijera vale si es que como fatal y si no controla alimentación no controla suplementación y tal y al final ya me fue gustando me empezó gustando mucho la suplementación deportiva y a través de ahí pues obviamente lo que hablamos el otro día tú controla muy bien los suplementos pero si no contra la alimentación de que sirve de nada de nada entonces ya al final empiezas a rizar el rizo y ya luego me puse a estudiar másteres como te expliqué el otro día de salud y dices hostia es que ahora es muy importante la nutrición pues me voy a meter en la nutrición y ya bueno ya te dije que iba a parar de estudiar ya que si no acabamos a los 40 a los 40 pero es que es que es necesario o sea es ridículo igual que en una patología el fijarte en una persona como solo tiene con una artrosis de rodilla solo tiene un desgaste en el cartílago no no es que mejor tiene una falta de tono en el cuádriceps tiene una falta de musculatura en el estio es que es muy generalizado como para simplemente especificarlo sabes a yo creo que es que es un error que tenemos david arrancamos con las preguntitas a ver esta yo creo que lo dominas ejercicios para para pectoral inferior en casa para adolescentes pues mira es que justamente en realidad y te das cuenta de que trabajar los empujes en casa es de lo más sencillo que puedes hacer porque al final fondos y variantes de fondos se pueden plantear desde cualquier punto de vista mira hay mucha gente que no se lo ha planteado pero fondos en paralelas con dos sillas si son robustas se pueden hacer perfectamente sí que es cierto que no tienes tanto rango de recorrido tienes que meter un poco las piernas por dentro pero fondos en paralelas con sillas se puede hacer perfecto que no se apoyen en el respaldo que no es peligroso que se apoyen directamente sobre donde te sientas es mucho más sencilla y desde ahí como ejercicio principal por ejemplo y combinarlo con fondos en el suelo fondos inclinados declinados que bueno utilizar alguna técnica avanzada para meter un poquito más de estrés metabólico para intentar fabricar un poquito más los músculos lo tienes todo prácticamente así que bueno perfecto a ver vale este es el mismo vamos a ver que ya van dejando y dejando otras preguntas que soy mucho más fácil contestar bueno aquí te alaban tu pelo bueno déjame déjame contar déjame contar por favor sorpréndonos estoy por sacar un tutorial de cómo pelarte tú mismo pero no con la maquina del pelo no no te lo has hecho todo este es verdad con la de afeitar qué crack o sea soy un maestro lo veo nuevo vídeo en el canal de Pogre Explosives cómo cortarte el pelo bien eh que si no con la espital despoblando digo hostia que bueno no sé cómo va a acabar esto pero lo voy a intentar y así lo intenté qué grande eh preguntan y esto lo contesto rapidillo qué opinamos del glucomanano glucomanano es una fibra vale que suele aumentar en el tamaño sobre todo con gran ingesta de agua y lo que hace es tiene un efecto saciante por eso ahora hay mucha moda de glucomanano tiene una función similar al conyac entonces simplemente como ese efecto saciante ese efecto ayudar a que te alimentes o comas más hidratos de carbono pues ayuda un poco a ese efecto pero vamos no abuséis porque en exceso este tema de este tipo de algas etcétera también es verdad que dan ciertos gases y tal o sea que tampoco hay que abusar pero puntualmente pues bueno que sepamos la función que tienen eh 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 ¿qué opináis de poner un día a la semana bajo en calorías para asegurar el déficit semanal? para ti vale a ver yo no soy partidario mejor de una dieta semanal que se paran de las mismas calorías prefiero ir haciendo pequeños intervalos aprovechando el entrenamiento para aportar un poco más de calorías eh no haciendo mucho déficit los días que no entrenamos pero sobre todo ahí estimulamos un poco el tema de tiroides entonces hacer el déficit de un día si no es muy exagerado te diría a lo mejor puede tener su funcionalidad pero a lo mejor podemos ir optando en vez de un día hacer en vez de un día muy bestia hacer dos días menos bestia que se sabe el domingo mejor que no entrenamos y aportar un poco más de calorías a los días de cada día pero habría que analizar el caso pero tampoco parece una opción muy esta es tuya ¿con qué frecuencia de la semana debería entrenar alguien que se enfoca únicamente en fuerza? vale lo primero es entender que entrenar la fuerza tiene bastantes matices porque al final la gente asocia que trabajar la fuerza implica por ejemplo solamente trabajar con tu 1RM o mejorar tus levantamientos de powerlifting para competir y es un error es un error porque realmente la fuerza se puede trabajar y se tiene que trabajar con cualquier carga ahora por ejemplo levantar 10 kilos sería no trabajar la fuerza error sí que es trabajar la fuerza si tú por ejemplo eres capaz de levantar más rápido los 10 kilos implica que has mejorado la fuerza a la cual levantas esos 10 kilos porque has mejorado la velocidad a la cual levantas los 10 kilos es decir has mejorado la fuerza ante 10 kilos tenemos que entender y quitarnos de la cabeza que trabajar la fuerza es trabajar con los 1RM una parte sí dentro de toda la curva una parte sí pero realmente habría que trabajar con todas las cargas o depende mucho de cuál sea tu deporte y dónde quieres expresar esa fuerza ¿por qué digo esto? digo esto porque por ejemplo un tenista vale una parte importante de la preparación puede por ejemplo mejorar sus 1RM ahora realmente ese deportista está mejorando su rendimiento si no es capaz de aplicar más fuerza ante lo que pesa la raqueta sí es más fuerte con su 1RM sí seguramente si compita un poco en el ritmo bueno mejor hace una mejor marca pero si no has conseguido que ese deportista que ese tenista mejore la producción de fuerza con la raqueta no has hecho bien tu trabajo como entrenador entonces precisamente ese tenista debería trabajar con cargas más ligeras con cargas más que muevas más rápido y mejorar esa parte de la curva de fuerza-velocidad entonces es una pregunta extensa compleja pero respondiendo a la forma sencilla te diría que la frecuencia es importante es importante porque cuanto más trabajes un gesto cuanto más lo interiorices cuanto más lo practiques mejor se te da ese gesto entonces es más fácil que lo mejores correcto es que yo creo que justamente el entrenamiento de fibras que tú has tocado muchísimo en tu canal tanto en YouTube como en Instagram como el tema de los depósitos de hago ejercicio voy a quemar hidratos voy a quemar grasas independientemente ¿no? poder quemar grasas y no, no, no o sea si nosotros hacemos el entrenamiento vamos a 15 repeticiones como tú dices vamos a implicar una cantidad de fibras más rápidas que lentas pero vamos a implicar todas igual que cuando quemamos grasa la gente dice solo quemar grasa no, no estás degradando proteína pero a lo mejor no es una cantidad importante y estás degradando también hidratos de carbono entonces yo creo que ser tan analíticos para decir voy a quemar esto voy a utilizar esta fibra porque la voz es imposible es imposible vale bueno comentarle a la gente que todas estas cosas se van a tocar con mucha profundidad en el congreso gratuito que hemos hecho entonces si quieren aprender mucho más que sepan que hemos hecho un congreso gratuito de como 50 horas además entregamos certificados de asistencia y si van a mi perfil van a ver que en el link aparece en la biografía se pueden apuntar tardan 10 segundos se pueden apuntar y volver y no tardas nada y merece mucho la pena si vemos que empieza a bajar la gente tiramos para atrás a ver mira estás rápida de contestar yo voy a dar mi opinión rápida y luego aporta David su ranito de calidad vale o que opinamos de entrenar dos veces al día a ver como si ahora mismo me dijeras que opinas de como decíamos lo de fuerza de entrenar cada día o de entrenar un día sí un día no todo cuenta en el caso de que entrenamos que David ahí se podrá explayar un poco más entrenar fuerza y fuerza yo no sé qué beneficio mejor puede tener a menos que a lo mejor tú entrenes un día dos veces y el día siguiente no entrenes si hablamos por ejemplo de entrenamiento concurrente que es lo que podría ser entrenamiento cardiovascular separado de entrenamiento de pesas a menos que sea un entrenamiento de 20 minutos como puede ser cardiovascular un HIIT etcétera que ahí sí que se podría aplicar después o antes dependiendo del yo prefiero después del entrenamiento pero si vamos a más tiempo en plan te vas a hacer una hora y media de entrenamiento cardiovascular y luego vas a hacer las pesas lo que se ha visto en estudios ahí corrígeme David porque yo estoy bastante desactualizado si hay una separación de 6 horas no hay interferencia si no puede haber una interferencia sobre todo cuando se entrena pierna y cuando se hace un cardio si tienes razón si tienes razón es totalmente cierto que cuando mezclamos por ejemplo un trabajo de fuerza y un trabajo de resistencia hay lo que se llama la interferencia y es que al final resumido quien mucha barca poco aprieta es decir que una cosa compite con la otra sí que es verdad que hay distintas estrategias que podemos plantear para que esa interferencia digamos que se reduzca lo máximo posible siempre va a haber ¿vale? pero con ciertas estrategias se puede reducir bastante por ejemplo tú has comentado una que es súper interesante que es por ejemplo oye si vas a trabajar la fuerza por la mañana que pasen 6 u 8 horas para hacer un trabajo de resistencia esto por ejemplo se puede combinar también de por ejemplo si vamos a hacer un cardio de tren inferior por la mañana por ejemplo por la tarde se puede trabajar fuerza en tren superior y bueno se puede ir haciendo cositas para que esta interferencia sea mínima ¿qué te diría por ejemplo respecto a si trabajar dos veces al día específicamente la fuerza? te diría que si se plantea bien puede tener grandes beneficios ¿por qué? porque lo que se ha visto es que la tasa de síntesis proteica que al final va en contraste con la tasa de degradación proteica puedes aplanar un poquito más esa caída cuando es un recordatorio del grupo muscular que trabajaste anteriormente es decir por ejemplo hacemos por ejemplo un trabajo pesado de empujes ¿bien? si nosotros unas 8 o 20 horas después hacemos un recordatorio ligero de empujes lo que hacemos es permitir que esa caída en la tasa de síntesis proteica sea menor no sea tan brusca entonces aumentamos un poquito más esa parte de avancia de masa muscular entonces por ejemplo una cosa que se podría hacer es oye mira pues si voy a trabajar por ejemplo tracciones fuertes hoy por la tarde hacer por ejemplo empujes ligeros y al día siguiente hacer por ejemplo tracciones ligeras y por ejemplo empujes fuertes y esto permite hacer ese recordatorio que a nivel de tasa de síntesis de proteínas viene bien y me acuerdo por ejemplo que esto hace muchos años ya se decían en el culturismo por ejemplo me acuerdo cuando se entrenaba un músculo fuerte y te decían por ejemplo tu problema es el pecho el pectoral ¿no? pues te decían hace entrenamiento pectoral el lunes por ejemplo y el martes hace unas pequeñas aperturas aislándolo mucho ¿no? pero pequeño en plan tres o cuatro series y esto también con el gemelo es el típico consejo no sabían por qué y ahora mira ahora has dado la lógica a ello ¿no? ¿has visto el récord de 501 kilos que levantó el de la montaña? no lo he visto estoy enterado pero no lo he visto ¿qué opinamos? o sea realmente es que es que es una barbaridad tío pero bueno ese hombre es tan grande que que madre mía nada sorprendido de ello a ver ¿qué suplementos? yo me he podido explicar un poco más pero diga mejor tus tops 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 en plan top tres o top uno para deporte de lucha o judo yo que lo toques tú Alex yo en judo justamente fueron los dos proyectos de tercero y de cuarto de carrera o sea justamente te diría como básico creatina ojo la creatina y luego en temas sobre todo cuando hacéis campeonatos de judo que son campeonatos que hay muy poco descanso el tema de la cafeína betalanina también va muy bien y son esos top tres que quizá te diría pero sobre todo la creatina ojo la creatina y obviamente la cafeína por el estimulante y la betalanina como retardante de fatiga porque son hasta combates de seis o ocho minutos que obviamente está dándole caña Alex quiero aprovechar para preguntarte respecto a este tema antes de que quites la pregunta que tienes ahí el dedo rápido y mira la creatina y la cafeína son dos suplementos que a mí me encantan son de los más estudiados de los más evidenciados sé por dónde vas quiero que nos cuentes un poquito más allá porque son justamente dos suplementos que por ejemplo la creatina a nivel cognitivo se ha estudiado también a nivel por ejemplo en ancianos se ha estudiado también la cafeína por ejemplo guarda una relación inversa por ejemplo con la mortalidad o con la depresión cuéntanos pues mira primero todo la creatina y cafeína se pueden tomar juntos que es un mito a veces es lo que hemos dicho que no se puede tomar que la interferencia y al revés la creatina se ha visto que aumenta el glute 4 y la cafeína es un amplificador de glute 4 con lo cual se puede tomar junto luego beneficios la cafeína sobre todo la mayoría de estudios que hay en cohortes y de poblacionales se indican en que dos cafés al día tienen beneficios para disminuir un montón de cáncer entre ellos el cáncer con los rectales el más llamativo pero hay un montón de cánceres como antioxidante por los polifenoles y catequina pero cuando nos pasamos de dos cafés sobre todo de tres esa curva se invierte entonces si son buenos los cafés sí pero no nos podemos tomar a mejor cinco al día ¿vale? No mierda me has roto me has roto mi creencia oye Alex no me digas esto vengo aquí a pasármelo bien con el café en la mano ya tirándolo al suelo hay dos puntos a comentar de la cafeína hay respondedores y no respondedores y son tema genético ¿vale? Zip 1 a 2 es el si eres Zip 1 a 2 a A eres respondedor a la cafeína te sienta bien si eres Zip 1 a 2 T ese gen eres de los que te sienta mal la cafeína que la cafeína puede ser muy buena pero esas personas que toman un café y les sienta fatal les trata de cardias migrañas, etc y recientemente se ha descubierto otro gen que es el Adora 2 que volvemos a la Lelo a A que es respondedor Adora 2 que no es respondedor entonces si eres respondedor y te funciona es de los suplementos que mayor evidencia tienen obviamente hagamos si queremos hipertrofiar o queremos mejorar el entrenamiento de fuerza o de rendimiento no nos pasemos de 200 miligramos que vemos que tiene sinérgesis un poco con la vía metor que es lo que nos interesa ni antes ni después de entrenar 100 miligramos que es un café adelante sin problema pero no nos pasemos de dosis ¿vale? luego la creatina es súper curioso porque también hay otro gen que por ejemplo hace que algunas personas se tomen un café y se puedan dormir y otras que se tomen un café a las 12 de la mañana y ya no duerman en toda esa noche es muy curioso y eso es principalmente porque hay una parte del hígado que es la parte del gen que es quien metila la cafeína y hay metiladores rápidos de cafeína igual que metiladores rápidos de alcohol y metiladores lentos entonces es lo importante para la cafeína porque mucha gente dice me tomo el café y duermo igual y eso es un mito que hay que romper porque sí que duermes pero la cafeína tiene una activación a la media hora entonces si tú te tomas media hora antes y te vas a dormir ningún problema pero esa activación del sistema nervioso central se va a activar en el momento del sueño y eso es lo que se ha visto cuando se toma cafeína cerca al menos 3 horas incluso 6 horas antes de acostarse que te altera el orden del sueño o sea que es esa gente que no descansará igual y tema de la creatina pues lo que has dicho hay más estudios como hablamos el otro día más estudios de rendimiento cognitivo que rendimiento físico importante sobre todo para gente de exámenes gente que necesita un poco de concentración es brutal jugadores de ajedrez como te he comentado el otro día nos reíamos de eso luego para niños para como antioxidante y como suplemento top para fibromialgia para Parkinson para Alzheimer es brutal y luego sí luego tiene el beneficio de ser uno de los suplementos más evidenciados para deportistas que ahí ya es cuando das el top pero es que hay más evidencia en todo lo demás incluso hay estudios muy bien hechos de metanálisis sistemático le digo de Alzheimer y Parkinson durante 4 y 5 años tomando creatina sin descansos y te sigue teniendo los mismos beneficios o sea es un neuroprotector brutal o sea que es que me estaría 10 días explicando los beneficios de la creatina ya lo sabes o sea vamos a acabar porque si no estamos hasta mañana vamos a seguir a ver esto es muy largo de contestar pero da simplemente 4 o 5 ideas aparte de la sentadilla que ejercicios de piernas recomendáis sentadilla sentadilla vulgara y sin peso que os mueres mira yo al final lo que quiero que la gente entienda Alex es que no hay ejercicios buenos no hay ejercicios malos depende eso las toca las toca en un vídeo las toca en un vídeo y son muy interesantes y mirarlo en el canal de Youtube porque es muy interesante y sigue perdón depende es que depende del contexto mira yo voy a voy a reconocer como pensaba antes y como pienso ahora vale porque reconocer tus errores creo que es importante y hacerlo de forma abierta pues más aún yo por ejemplo cuando me gradué en la carrera y cuando estaba en la carrera y yo era una persona que era muy muy demasiado cerrada y entonces yo por ejemplo puse la rutina de alguien y pensaba pero como puede ser que estén haciéndolo de esta forma pero que desastre joder si esto la ciencia no dice que se haga así ¿no? la ciencia yo pensaba así es verdad hoy por hoy cuando me llega cualquier barbaridad a mis manos que no tiene nada que digo no tiene sentido ya no pienso eso ahora lo que pienso es si me lo justificar bien puede ser bien es decir dentro de un contexto adecuado con una persona adecuada y entendiendo bien el contexto podría ser bien entonces pienso que cambiar la mentalidad en ese sentido es importante y reconocerlo también no hay ejercicios buenos no hay ejercicios malos dependen del contexto depende de la persona depende de lo que sienta aún así la persona puede por palancas por lo que siente por lo que no gustarle o no gustarle entonces depende muchísimo ahora el ejercicio es interesante que se puedan hacer todos los que quieras siempre cuando te sientas a gusto con ellos desde zancada búlgara desde pistola squad desde sentadilla con salto desde sentadilla con barra trasera barra frontal mil 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 no pero está interesante que digas eso porque yo creo que todo el mundo lo tiene en la etapa profesional cuando sales de la carrera es eso vienes como un poco que te crees que eres Superman y vas a romper el mundo y vas a cambiar el mundo y luego es eso o sea yo lo explico siempre en las transiciones de gente que toman muchas bebidas pues azucaradas o sea yo me acuerdo si me quedó muy tocado un caso de una chica sudamericana que venía que era refugiada de guerra de Venezuela creo que era y vino para aquí y ella se tomaba creo que eran ocho red bulls al día vale tú crees que esa persona y tú lo sabes le puedo cambiar de la noche a la mañana por agua o te voy a hacer una transición diciéndole vamos a pasar por una cocora cero o por un monster a lo mejor cero tenemos que hacer esa transición entonces quien viera la dieta en ese momento y viera que yo estaba recomendando tres monsters al día diría hostia vaya mierda de dieta esto es una basura tal pero si no sabe el contexto es muy difícil entonces es lo que dices tú justifica el porqué cuando me lo justifica te diré si es una basura o no que la mayoría serán basura pero que bueno al menos tendrán buena fe pero al menos que sepamos el porqué y el contexto de la persona porque si no es que seríamos un copiar y pegar de las cosas perfectas pero no tenemos que adaptarlo a la persona y a lo mejor lo que dices tú y lo has puesto en tu vídeo una sentadilla puede ser muy buena pero imagina que no tienes lo que has tomado tú muchas veces tienes acortado el talón o tu técnica es nefasta en casa no te vas a poner a hacer sentadilla en tu casa si nadie te vigila y a lo mejor la haces pesada haz otro ejercicio que es ningún problema aunque la sentadilla sea el rey ¿no? pues lo explicas en el vídeo brutal o sea yo creo que queda muy bien explicado lo que acabas de comentar de la chica que veía tanto Red Bull que joder ocho son bastantes yo hace tiempo que aprendí una cosa y es que no le puedes pedir a nadie algo que no sabe hacer te pongo un ejemplo yo por ejemplo tengo dos primos pequeños y cuando recogíamos la mesa después de comer ¿no? pues yo intentaba pues coger todo lo que podía unos cuantos platos todo y nos llevaba a la cocina total mi primo cogía un plato el suyo se llevaba a la cocina y lo dejaba y yo día tras día le decía ¿pero cómo es posible que no cojas más platos? ¿pero cómo es posible que solo cojas el tuyo? ¿pero cómo? simplemente por mucho que yo se lo repitiera no lo iba a cambiar porque su cabeza de 13 años de 14 años no tiene una visión global no tiene una visión periférica de estar pendiente de lo que tú tienes de lo que no está centrado en él entonces descubrí que no le puedes pedir a las personas cosas que no saben hacer porque a lo mejor no es el momento a lo mejor no es la madurez a lo mejor no lo ha descubierto a lo mejor no es consciente lo que sea entonces ese proceso de transición es súper importante sé que el ejemplo es un poco duro no, no, no pero es que está perfecto es que lo que no puedes hacer es agobiar a una persona o sea que no que a lo mejor no quiere hacerlo y al revés o sea tú le pasas de 0 a 100 y a lo mejor le agobias y esa persona no hace ni la transición al final se te pira y te dice pues hasta luego aquí me quedo entonces realmente debemos adaptarnos a la persona y no la persona se adapte a nosotros no creo yo preguntan aquí ¿qué opinión tienes sobre entrenar en ayunas? que han hecho varias preguntas sobre entrenar en ayunas si entrenas tú en ayunas y luego está el caso pasa algo si entreno en ayunas es que en verano me viene mejor da tu opinión vale realmente salvo que sea un deporte súper exigente tipo que vais a hacer ciclismo que vais a hacer crossfit súper intenso no te va a afectar por ejemplo a nivel de deporte de fuerza de powerlifting no vas a notar una gran diferencia entre hacer ayunas o sea entrenar ayunas o no entrenar en ayunas sí que es verdad que si es un deporte muy 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 demandante tipo ciclismo pues esa reserva de glucógeno sí que lo vas a notar pero a nivel de usuario normal no demasiado o sea mi consejo personal sería que hagas lo que te permita más adherencia lo que te haga sentirte mejor si en verano estás más de gusto pues pruébalo o sea no creo que la diferencia sea tan significativa más si no compites es que yo creo que la pregunta se ha hecho o sea la pregunta está perfectamente hecha porque me viene mejor te viene mejor pues perfecto o sea al fin y al cabo no vas a entrenar porque a lo mejor luego ya te vas al trabajo o ya puedes hacer estos trabajos que puedes hacer en confinamiento tal te viene mejor hazlo obviamente sé progresivo ves poco a poco no te hagas eso no te hagas como dice David una maratón el primer día sin adaptación porque te va a dar la paja de ahí te vas a quedar ahí no vas a hacer la maratón pero es que si te viene mejor realmente al final es su individualización o sea yo creo que ahí es ha quedado clarísimo clarísimo totalmente oye Alex estoy viendo un montón de interacción en este directo y yo creo que la gente va a alucinar con la entrevista que te he hecho para el congreso es una entrevista impresionante sabes lo que digo siempre cuando se ve que es una entrevista o cuando se ve que es un buen diálogo cuando surgen las preguntas en medio de la entrevista porque yo a ti te lo dije no me preguntes nada no me mandes ninguna pregunta porque quiero improvisarlo y yo creo que cuando fue saliendo las preguntas si fue saliendo ahí y nos fuimos enrollando hablando yo creo que es cuando salen las preguntas mejores y a mí me gustó mucho ya te digo o sea no es por hacer el peloteo aunque te sigo hace mil años no es por hacer el peloteo en eso qué bueno qué bueno a ver vamos a ello a ver esto lo rompo rápido y seguimos con otra ¿vale? para quemar grasa abdominal hay que hacer mucho cardio o muchas abdominales abdominales no porque no vas a quemar grasa abdominal lo que vas a quemar más es haz una sentadilla en la dominada que moviliza mucha más masa muscular un HIIT cualquier cosa que crea un déficit calórico junto con la dieta y eso es lo que va a hacer que te salgan los abdominales o sea que se te vean los abdominales pero ni mucho cardio ni muchos abdominales porque si haces mucho abdominales si tienes una capa grasa encima no se te va a ver el abdominal y si haces mucho cardio pero no tienes masa muscular abdominal abajo no te vas a decir de nada o sea que esto yo creo que es rápido de contestar a ver mira Uruguay presente Uruguay a ver vale esto también lo contesto es que le hago una y me entran las ganas de contestar la creatinina la creatinina es una creatina que está alcalinizada funciona sí que funciona pero cuando se hacen todos los estudios comparativos se compara con la creatinina la creatinina la creatinina y tiene apenas la misma absorción y es mucho más barata la creatinina con lo cual tira la monohidrato neutra mucho más barata mucho más efectiva y todos los estudios tienen mucha más evidencia la monohidrato y la creatinina y esto es rápido de contestar mira y Miami también está Miami también está por aquí ostras esto le podrás dar tú mucho tema porque te he visto algún vídeo de ello tema de hiperlaxitud en cómo podría mejorar por ejemplo un entrenamiento de fuerza cómo puede mejorar la hiperlaxitud que esto es muy interesante lo primero hace falta una buena valoración o sea realmente hay que valorar primero a ver si puede haber riesgo o no puede haber riesgo porque también hay grados y al final el trabajo de fuerza es fundamental teniendo cuenta que al final añadir esa rigidez es fundamental pero en este caso en concreto sí que es muy muy importante esa perfección corporal esa propia infección y hacer los ejercicios muy bien y restringiendo en cierta parte los rangos articulares es que me viene a la cabeza tengo una amiga que es súper hiperlaxa y es una locura o sea realmente y te das cuenta de que hay riesgo muchas veces porque en un press banca por ejemplo con el codo súper hiper extendido o sea es que me sé digo que hay grados sí, sí es que mira bueno aparte no se nos olvide Colombia, Perú han salido un montón de países gracias a todos y es que está diciendo este caso yo recuerdo a Miriam mi chica que está aquí en el directo que es era gimnasta rítmica entonces ¿qué sucede? que es hiperlaxa y cuando hacemos la sentadilla el back squat hay un momento en el que hay que ponerle un banco pero que lo hace tan profundo que al final pierde esa tonicidad entonces estaba haciendo ese caso y me estaba riendo porque recordaba a Miriam que es que es hiperlaxa y al fin y al cabo hay que vigilar pues hay que vigilar y adaptar el entrenamiento justamente a eso porque claro una hiperlaxitud no es muy correcta pero yo creo que mira justo aquí saluda yo creo que es eso que el entrenamiento de fuerza que es algo que a lo mejor se ha estigmatizado mucho bueno entonces el primer defensor del entrenamiento de fuerza yo creo que es que tiene muchos beneficios por ejemplo uno de ellos es mejorar el tema de hiperlaxitud que es algo muy interesante a ver hay un montón de preguntas esto va a ser chulo y difícil de decirla porque voy diciendo si te parece contestamos dos más vale si porque nos hemos pasado porque tú me has dicho que puedes hasta y media y ya te estoy robando tres minutos no problema pues vale pues dos más a ver es que hay muchas repetidísimas bueno justamente esto ya lo hemos comentado yo no creo que y si no hay muchísimos Arturo que lo comentan yo creo que solo tengo un post pero a ver y esto también lo hemos comentado o sea también se contestaría se puede generar músculos sin el equipo adecuado una flexión de hombro mira quiero tener una cosita a esta pregunta le quiero añadir una cosita justamente ahora mismo cuando la gente se apunta al congreso que tienen en mi perfil en el link le llega un regalito especial bueno le llegan tres regalos pero uno de ellos es justamente un regalo una clase en la que explico cómo entrenar de forma adecuada sin material y conseguir los máximos resultados y aparte tiene dos regalos más así que que la gente sepa que cuando se apunta al congreso de primeras ya tiene un montón de información y un montón de formación vale pues la última te la contesto yo rápido y así ya te dejo en paz ya te he rogado cuatro minutos no te preocupes no estamos yo te he dicho cuando quieras hacemos un 24 horas que a mí no me piques a ver preguntan tengo un metabolismo lento que me recomiendas comer para bajar de peso el problema cuando hay metabolismo lentos o hay tumbas metabólicas que es un poco un término bastante cogido con comillas es que tendemos a rizar más el rizo o sea tengo un metabolismo lento pues voy a quitarme calorías como no bajo porque tengo metabolismo lento y consumo poco pues voy a quitarme más calorías no quizás lo que va bien ahí es un recid aumentar un poco el aporte calórico incluso hacer una época de tres semanas cuatro semanas de normo calórico vale y verás como incluso comiendo más que es algo que sorprende mucho cuando se hace una buena dieta comiendo más se baja de peso entonces mi consejo es realmente comas un poquito más pruébate esta semana pruébate dos semanas y tantea como estarás con más energía estarás con más ganas de entrenar y todo esto aumentará tu nit aumentará todo y una cosa lleva a otra pero sobre todo parece una tontería pero para bajar de peso a veces hay que comer más entonces es importante tocar ese tema muy bien David muchísimas gracias tío os dejaré otra vez os lo vuelvo a decir el tema del congreso en la historia siguiente vale y yo creo que siendo gratis y siendo la calidad de profesionales que hay ahí y más las clases David que ya he mirado algunas por si me ha salido de memoria yo creo que me hace la pena y más ahora o sea que muchísimas gracias tío te va a encantar Alex gracias a ti un abrazo enorme un abrazo hasta luego un abrazo enorme 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 un abrazo enorme